Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champions Vamos a Division Rivals, donde creo que quedé en rango 2 Porque a pesar de que este Rival si jugó varios partidos y gané varios Como salieron los tokens para los Iconswaps, pues ocupados un poquito más de puntos Así que no llegan los puntos, nos faltaron pocos Y en Food Champions quedé en oro 1 como cada semana, a un partido de Elite de hecho Pero bueno, llegamos a nuestro rango de siempre Esta semana los jugadores como saben son unos jugadores como tipo flashbacks de EVE Bueno más bien momentos según dice FIFA de EVE Así que hay unos bastante interesantes como Bale y tal Bueno en este caso Cuaresma, no está del todo mal, pero tampoco me parece la gran cosa Bale sería lo mejor que puede salir Es bastante malos, la verdad los dos Abubakar y Cuaresma Y pues vamos a los sobres gente, que tenemos a esos moments Y vamos a ver si nos sale algo Primer sobre, vamos a ver si toca algo Esperemos que salga algo en este sobre De momento se mueve, bueno, es un panel Empezar con un panel no está mal Panel alemán, MCO, Julian Brandt No vale muchas monedas, pero para ser el primer sobre está bien Así que vamos con el siguiente Megapack, vamos a ver que toca en este Megapack Vamos a ver que toca en este Megapack, vamos a ver si sale algo Uff, otro panel, de momento nos quedamos una vez más sin caminante Vamos a ver que es, es DGNN Tampoco es lo mejor Pero pues por lo menos llevamos dos paneles seguidos Primer sobre de 100.000 monedas, vamos a ver que nos toca Lo abrimos y esperemos que nos toque algo Pues solamente cartas especiales, ahorita nada más están los moments, esos IF A ver si nos toca un Bale o algo así Bueno, panel, ni siquiera cambia en este sobre Panel portugués Medio derecho, Pizzi Bastante mal sobre para hacer un sobre de 100.000 Vamos Otro pack más, este es un pack chafa Bueno, es un pack chiquito Por lo menos nos tocó un panel en este pack Que no esperaba que me tocara nada Es de un jugador brillante nada más ¿Qué puede ser? Fabiño, no está nada mal Fabiño para este pack Que es de un solo brillante De hecho está bastante bien, creo que Fabiño por lo menos las 10.000 monedas rondará Eso espero Y pues vamos bien Y aparte unos jugadores de la Champions No está nada mal Vamos al siguiente Tres jugadores brillantes nada más en este pack Vamos a ver si toca algo Caminante de la Champions Aunque estos caminantes pueden ser en ocasiones fakes Bueno, Cellini por lo menos espero Que es el más media alta Vamos a ver Sí, Cellini Ah, no, Bonucci Ah, siempre os confundo Bueno, no está mal Bonucci Pero podría ser Cellini Podría ser Cellini Último sobre de 100.000 Y gente con este me despido Así que déjenme su like Comenten y suscríbanse para estirarnos más videos Gente, no olviden escribirme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como Bizgard Gente Vamos a abrir este sobre Y vamos a esperar a ver si nos toca algo De momento Es caminante El primer caminante del pack opening Así que esperamos que sea algún brasileño ¿Escribirme izquierdo? ¡Ah! ¡Ay! Pensaba que era Neymar Pensaba que era Neymar Es que no me acordaba de Coutinho Coutinho, Coutinho, Coutinho Fuck ¿Por qué me haces esto, Coutinho? Bueno gente Ya con este sobre nos despedimos Y hasta el próximo video Gente Para este recompensa Como no fueron las mejores Y yo lo sé Les tengo un bonus clip brutal Pues es el mejor bonus clip Que pueden pedir Porque es un pack de ídolo prime Lo voy a hacer Con el escondite Gente Voy a apagar la pantalla No voy a ver Voy a esperar a ver que sale Ustedes tampoco van a ver obviamente Les voy a Adelantar esta parte Bueno La voy a poner tal vez oscura No lo sé Creo que ya Voy a Por si acaso Voy a volver a dar la A Y a la A enviar al club Creo que ya Si ya Así que vamos a buscarlo gente Decir que Tengo bastantes leyendas Más De Primes Solo tengo 100 me parece Y ya Así que vamos a Empezar a buscar las nacionalidades Empezamos por Por Ucrania Que creo que es Shevchenko Vamos a ver Ucrania no Tenemos aquí a Suecia Que me parece que está Larsson Así que vamos a ver si es Larsson No Nigeria está Ococha Vamos a ver si es Ococha Bien Bien Gales gente Gales Que tenemos aquí Xirush O sea Gales es un F Por donde lo veamos Nos salvamos de Gales Llegamos al top 9 Gente Tenemos ya Tiene que ser alguna de estas Voy a sacarme desde el principio Italia Porque Italia No sé No No espero Ay gente Ay Hiper Mega F Ah Literal El peor de todos O sea Pero Lo hablo en serio Si yo prefería Nakata O Cocha Porque Pues son más utilizables Literal Este es el peor de todos Peor 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 de todos Ah Gente Super F en el sobre Super F en el sobre No gente Este es inutilizable Es lento Tira bien Pero es lento No tiene pase No tiene mucho regate No tiene ni fuerza Vean Super F Pues bueno gente Con este iconito Basura Me despido Creo que no puede ser peor recompensa Porque hasta en este sobre Que tenía que salir algo Bueno Entre comillas Salió lo peor posible Así que Bueno Por lo menos Este icon swap Puede tener acá Que es por el que iba Así que pues Hasta el próximo video